Amor Dile que yo sigo igual Bebiendo en el mismo bar Sentada en la misma mesa Donde me dejó al marchar Hay amor Sin yo poderlo olvidar Lluvia del mes de enero Háblame de él Tráelo a mi vera Que no puedo aguantar No aguantaré hasta primavera Amor Si vas al olvido Llévale palabras mías Al hombre que yo he querido Dile que guardo su flor Entre páginas de un libro Dile que siempre está cerca Por muy lejos que haya ido Hay amor Yo no lo puedo olvidar Lluvia del mes de enero Háblame de él Tráelo a mi vera Que no puedo aguantar No aguantaré Lluvia del mes de enero Háblame de él Tráelo a mi vera Que no puedo aguantar No aguantaré hasta primavera Amor Si vas al olvido Llévale palabras mías Al hombre que yo he querido Al hombre que yo he querido Llévale palabras MS Glévale Al hombre que yo he querido Llévale palabras que555